El color que ya no está Volverá, no sé a dónde voy La distancia no ayudó a continuar Se esfumó la magia que existía entre tú y yo Pero fuerte es el amor Y fue como se despertó Y así volvió Y aquí estás, y ya no te irás Mi destino es no olvidarte Por un lado estoy, no podrás marcharte La canción que ya no escuchabas más Porque si no es la vida y es así Como nunca me olvidarás La cadena de flores nos unió El color que ya no está Es un recuerdo que se fue Y que regresa al revivir Cada momento igual Nuestros sueños ya no están Ya no es lo mismo que ayer Y el amor no volverá No sé a dónde voy La distancia no ayudó a continuar Se esfumó la magia que existía entre tú y yo Pero fuerte es el amor Y fue como se despertó Y así volvió Y aquí estás, y ya no te irás Mi destino es no olvidarte Por un lado estoy, no podrás marcharte La canción que ya no escuchabas más Porque si no es la vida y es así Como nunca me olvidarás La cadena de flores nos unió La cadena de flores nos unió Y aquí estás, y ya no te irás Mi destino es no olvidarte Por un lado estoy, no podrás marcharte La canción que ya no escuchabas más Porque si no es la vida y es así Como nunca me olvidarás La cadena de flores nos unió 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 Y aquí estás, y ya no te irás